Todo comienza en Obregón. En los momentos difíciles es cuando más resalta el carácter fuerte de los sonorenses. Y esta crisis del COVID-19 no va a ser la excepción. Los gremios de nuestro estado presentan unidad para solventar estos días de aislamiento. Así, los restauranteros siguen atendiendo pedidos a domicilio, a la vez que han lanzado una interesante campaña de certificados de regalo, con lo que sus clientes pueden adquirirlos ahora y utilizarlos una vez que pasen estas restricciones, con una magnífica bonificación. Así se asegura el sustento de las familias que dependen de las prestaciones de servicio y el cliente obtiene más por su dinero. Los hoteleros han arrancado una campaña en la que invitan a las personas que ya tienen una reservación a postergarla, respetando los mismos precios, independientemente de la época y sin ningún tipo de cargo por reagendar. De esta manera, esa visita que se había planeado con tanta anticipación no tiene por qué cancelarse, ya que en poco tiempo estaremos listos para recibirlos con la hospitalidad que caracteriza a Sonora. Y si bien el aspecto económico es muy importante, no se dejan de lado las emociones. Los hoteles de nuestra ciudad cada noche iluminan algunas de sus ventanas, formando un corazón. El corazón que se necesita para salir adelante de esta y otras situaciones. Y también el mismo corazón que tienen los especialistas en salud que están combatiendo este mal del siglo XXI. Aún en estos momentos complicados, algo grandioso está pasando en Sonora. ¡Gracias! ¡Gracias!